Bienvenido una vez más a una clase más, ya nuestra cuarta clase, ¿no? En esta noche vamos a estar entrando en números y también tenemos una presentación, una presentación que es muy especial, una de las fiestas que incluye varias ofertas y es la del día de expiación. Estaremos viendo esta fiesta también hoy y pues esperamos que todo sea una gran venta. Y hermano, vamos a iniciar con una oración que sí damos y vamos a escucharte. Padre Sergio, te da unas gracias ya mucho tiempo. Te digo un millón que tu Espíritu Santo sea que nos guía en esta tarde. Al estar estudiando, al estar viendo esto, Señor, porque lo que nos habla tu palabra en el libro de los números y también en las actividades que vamos a estar haciendo, que todo venga a ser de bendición, que venga a ser para provecho, para poder aprender más de tu palabra. Bendice cada alumno, cada ministro. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos, no sé si ya están listos, hermano. ¿Los párrafos? ¿Los párrafos? ¿Los párrafos? ованos Lautsapárrafos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Ismael , Pablo. Bueno, Abigail, Robito y voy a volar a tomar presidente de los japoneses. Ajá, la voz Villan? Muy bien. Bueno, Ismael, por favor. Hola, Abigail. Bueno, aquí está. Bueno, María Delgado. Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, yo que te iba a ir, yo que te iba a ir. Bueno, Héctor. Ok. Bueno, Johnny. Ok. Bueno, esa Juanita. Bueno. Bueno, bueno, Diana García. Otro campeón. Juan Genaro. Juan Raferi. Bueno, Dalia. Bueno, Diana Guerrero. María Guerrero. Bueno, a Diana Maldonado. Bueno, Emilio Marquez. Jaime Mireles. Bueno, Dominique Jolaves. Bueno, Diego. Bueno, Diego. David Reyes. Bueno, Diego. Marisela Reyes. También. Bueno, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es? Bueno, Mónica Rocha. Bueno, ¿cómo es? César Pedro Rodríguez. Ok. Y Evangelina Rodríguez. Ahí va. Nueve mil salgados. Nojairo Silva. Mano Daniel Veloc. Ok. Muy bien, hermano. Este, tengo unos, tengo, ah, sí, si tienen la tarea, si me la entreguen. Creo que había una persona que no había tomado el examen. Van a, here's your right. Okay. I have the test here. Este, if you can go back there and you can take this. ¿Por qué? Sí, ¿ahí, sí, sí. La telera está acá, está cerca. Herman que hay. Mándale. Sí, me puede traer la música. ¿Por qué? Si no, si no. Y hacernos las piernas. Un poquito sueldo. Para mi. Gracias. 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 Sí, sí, sí. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. En Levítico 16, de ahí vamos a estar viendo esto. Gracias. 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 Sí, hermanos. Nosotros hoy vamos a hacer el día de la expiación, si no tardamos tantito, porque a diferencia de los demás, solamente tuvieron que hacer su sacrificio en frente del altar de bronce, nada más. Aquí se hacen dos diferentes sacrificios, que viene siendo uno en el área de afuera del tabernáculo y el otro en lo de adentro del tabernáculo, entonces tenemos que tratar de representar todo, porque aún la entrada del campamento, vamos a usar aquí, tenemos que usar y respetar. Entonces, este es el altar de bronce, este va a ser el lavado de las manos, esta cortina representa la entrada del tabernáculo, este representa el incensario, donde ponían la brasa para que el incienso se alalumbre, el humo subiera, ¿verdad? Esta cortina blanca representa las cortinas a la entrada al lugar santísimo, y este representa el proficiatorio. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a... Vamos a... Vamos a aclarar, todo este tabernáculo, todo este tabernáculo, el campamento está... Por favor, sí. Bueno, nosotros estamos en la entrada. La tienda es la tienda de reunión, lo que está tapado aquí, aquí sí hay, está cubierto, la tienda de reunión, el lugar santo y santísimo, el lugar de fuera de espacio, pero sí, todo este tabernáculo, de aquel lado, es el campamento. Bueno, vamos a poner un canto, y mientras ponemos este canto, vamos a hacer todo el simbolismo sin hablar, y este, bueno, y como todo, para nosotros no es una, algo de qué, bromear, burlar, y nada, porque aún hacerlo, ¿cómo se dice? Uno, hay seriedad, porque, bueno, hay temor, hay temor de Dios. Bueno, entonces, guárense sus comentarios, al ver algo chistoso, obviamente no podemos hacerlo a la perfección, pero tampoco queremos distraer, porque cada quien, tu convicción es diferente, y tenemos que respetar eso en cada uno de nosotros cuando hacemos estos dramas. Para unos es burla, para otros hay convicción. Entonces, este, nomás pongan atención y luego ya después explicamos qué fue lo que se hizo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 En el día de la expiación, el día de la expiación se hacía una vez al año. Este, era un día muy especial donde invitaban al pueblo. Les decía a todos que se vinieran ese día para celebrar ese día. El hermano esto representa a Aarón. Entonces, Aarón lo primero que tuvo que hacer como sacerdote es sacrificar un becerro y pedir al Señor perdón por sus pecados primero. Él se tenía que purificar primeramente antes de poder ofrecer los pecados del pueblo al Señor. O sea, que Dios lo perdonara, tenía que perdonar los pecados de él como sacerdote. En el primero, por eso él trae su vestimenta, porque él es sumo sacerdote, trae su vestimenta. Pero cuando en la segunda parte, ya para hacer el sacrificio para el pueblo, entonces sí tiene que quitarse la vestimenta, estar de blanco para representar la purificación. Sin un sacerdote, pues le ayudaba a quitar nada más cosas, igual de blanco, pero era nada más para eso. No podía entrar al tabernáculo. Solamente somos sacerdote, podía entrar al tabernáculo a ofrecer el sacrificio. Cuando Aarón lo hace de primero, lleva un becerro y lleva aceite, o sea, perfume en su puño, y es lo que va y pone en el propiciatorio. En la segunda, cuando es para el pueblo, se usaban dos machos cabrillos y se echaba suerte sobre los dos machos cabrillos. En los dos machos cabrillos, uno se usaba para sacrificar, y el que se sacrificaba, ese llevaba los pecados del pueblo. El segundo, el que no mataban, ese llevaba la culpa del pueblo. El segundo, no se mataban, no lo sacrificaban, ese lo dejaban ir al desierto. Por eso en la Biblia dice que cuando echaron suerte, echaron suerte para que uno fuera para Jehová y el otro para Azazel. Y la cosa que yo miraba con eso, decía yo, ¿quién es Azazel? ¿Qué es Azazel? Y si ustedes miran, por más que hagan búho, siempre va a decir que Azazel representaba un demonio, que representaba el mismo Satanás o el desierto, pero no. Por más de que uno lo estudie, no sé de dónde sacaron eso, pero Azazel es literal. Azazel, Azazel significaba macho cabrío, Azel significa echar fuera. Entonces, ¿verdad? Nunca confundamos algo que es tan literal, si buscas el trasfondo, es Azazel, macho cabrío echado afuera. Eso es lo que significa, y no podemos confundir esa palabra con llevarlo más allá de lo que no es. Entonces, si decimos que Azazel es un demonio o que es Satanás, estaríamos diciendo que sacrificamos un animal para Satanás. Y eso es imposible. O sacrificar un animal para un demonio, que es imposible. Cuando sacrificaban, sacrificaban a las cosas a Jehová, no a otras cosas. Esto ya sería algo extraño. Entonces, ahí uno puede aprender, cuando escucha algo así, no, no es a Satanás, no es a los demonios. Y se iba al desierto porque al desierto se perdían, quizás allá se morían. El punto era que ese macho cabrío no estuviera de nuevo en el campamento para que nunca se volviera a usar de nuevo. Porque nada más se podían sacrificar los animales una sola vez. Entonces, aún el que no moría, se tenía que perder para que no se volviera a concluir uno y lo volviera a usar. Porque, bueno, igual, fue algo extraño, ¿verdad? Eso ya fue, ya se ofreció y ya salió. Y por eso, y en el segundo, el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre del macho cabrío en el propiciatorio, en las cuatro esquinas, donde estaba aquí en el altar. Y también se tenía que lavar. Cada que hacía un paso, el sacerdote tenía que lavar sus manos y lavarse sus pies. Cada etapa era algo que tenía que ser lavado, multiplicado de nuevo. Y, pues, aquí vemos que no podemos ofrecerle cualquier cosa en el hogar. No podemos, este, bueno, ¿qué tiene? ¿Verdad? Ah, con esta sangre. Porque esa sangre del becerro se pudo haber mezclado con la sangre del macho cabrío. Y muchas veces en las iglesias tenemos la tendencia, que pensaba yo, de decir, ah, te acabas para que lo vayas. Voy a tomar un canto, no canto bien, pero es para que lo vayas. Ah, ya canto un canto y estás en tu mente. Yo también voy a cantar este, ¿qué tiene? Pero no podemos hacer esas cosas. Todo lo que llevamos hacia la iglesia para Jehová, que sea único, que sea puro, que sea de corazón, que sea de lo más íntimo, tu relación a Jehová. No importa qué debemos de más. Tú mírate a ti, purifícate por ti, purifícate tú y ofrécele a Jehová lo mejor de ti. No porque uno canta un canto bonito y tú quieras cantar el mismo, no. Dale tú de ti, de mi corazón, de tu corazón. Y todo esto nos va ayudando a representar por qué debemos politificarnos y cómo es que debemos ofrecerle a Jehová lo que nosotros llevamos a ir por dentro. Y la otra explicación, no dije, pero los espectadores se paraban, no podían entrar al atrio, pero podían estar en la entrada, solamente en la entrada. Y al momento de que él entregaba perdón, ellos también oraban, porque todos querían ser perdonados. Todos querían que Dios ofreciera, también recibiera ese o lo canto. Una de las sorprendas que hizo el sacerdote era para él. Cuando vemos el libro, Pablo hablando, dice, Él tiene un sumo sacerdote que no tiene que hacer eso. Él lo tiene que hacer cada año. Antes de poder entrar aquí al lugar santísimo, él tenía que hacer una expiación por él y llegaba hasta el altar de incenso. Cuando entraba hasta acá, al lugar santísimo, era cuando... Y era nomás, no era bastante desagero, más cualquier cosita de salpicaz solamente y luego limpiar. Y cuando entraba, él entraba a este lugar, pero estaba lleno de humo. O sea, que no veía nada. Cuando entraba con el incensario, echaba, tomaba incenso también y aquí se llenaba de humo. Y él entraba ahí también y hacía la actividad que tenía que hacer ahí. Y salía, y luego ya salía. Y sí, los dos salían por fuera. Muchos, aún muchos comentaristas, muchos eruditos, a lot of scholars, muchos también piensan sobre el nombre de Azazer. Y sí, le dan el nombre a un demorado. Pero siempre ha sido ese un problema de que, pues, ¿cómo vamos a presentar algo a otro lado? ¿Verdad? Y entonces está este otro pensamiento también, como van a decir, es, no, es el chato fuera. Y nos habla también de sacar la culpa, sacar el, el pecado se quema, pero sacar la culpa también lejos de lo que es el lugar santo. Donde nosotros habitamos. En el recenso, nosotros no habitamos en el campamento, nosotros habitamos en el árbitro. Habitamos en el lugar santo. Y hasta el lugar santísimo, por ejemplo, reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Pues yo los bendiga, los hermanos. Este, nosotros sí vamos a hacer algo para, para recuérsela. Hermano, esto. Ven, hermano. La que le hable al pastor. Esta mesa va ya. La que le hable al pastor. Es. Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Johnny, bueno, Marisela Reyes, bueno, Clara Pastilla, bueno, María Delgado, bueno, Jairo Silva, Jairo, bueno, Adriana Maldonado, bueno, Edgar Galindo, bueno, Héctor Hola, Marisela Reyes, bueno, María Delgado, bueno, Marisela Reyes, bueno, Marisela Reyes, Buenas tardes. 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 Gracias. Gracias. No. ¿Visto? ¿Vamos a reposar rápidamente? OK. ¿Cuál es el propósito del libro Levítico? No, es un manual. Un manual para los sacerdotes. Un manual para los sacerdotes para guiarles cómo hacer la ceremonia. ¿OK? ¿Cuál es el artículo clave? El tema es de santidad, ¿no? Pero el propósito es un manual para sacrificios. Ustedes pusieron sacrificios y ofrendas y... Ya se los dejé pasar. Un manual para cómo llevar a cabo los sacrificios, las ofrendas. ¿OK? El artículo clave habla de la santidad. César, los puestos es santo. Las siete dispensaciones, las repasamos varias veces. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y millenio. Estamos en la gracia. algunos le pusieron ahí también, cuando termina, entonces los conté como goles, entonces les dije, no, pues les voy a grabar, a ver que más voy a dar, ¿verdad?, en Levítico, ¿cómo puede un pueblo acercarse a Dios?, a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, ¿verdad?, es un Dios santo, y por cuanto entras tú, en la santidad de Él, tú tienes que estar santo, y cuando entras a la presencia de un Dios santo, que aunque hay cosas que no son pecados, pero que están ceremonialmente impuras, tú no puedes entrar, tienes que entrar a un limpio de manos, un corazón puro, sin inmundicia, que aunque no hay inmundicia, hablábamos que no necesariamente es pecado, pero, o sea, que cuando vienes ante el Señor, Señor, perdóname, lo quito de mí, todas esas cosas, entonces, las primeras palabras de nuestra oración son, borra mi pecado, que yo quiero estar en tu presencia, quiero hablar contigo, usted no entra, cuando vemos, por ejemplo, cuando con José, que nos ponen a hablar con el faraón, lo primero que hacen es a peitarse y arreglarse, que va a ir a hablar con el faraón, ¿verdad? Usted no va ahí, se presenta ante el rey, como hace así, no, hace un cambio, usted no va a la iglesia, nomás así, como salió del trabajo, a veces sí salió listo, pero de pedido, cuando entras en la, en la, al templo, ¿verdad? Si me gusta el ejemplo, pero, cuando va al frente del capitán, se ajusta y luego se pone en frente, porque el respeto de la persona a quien se está dirigiendo, cuando nosotros estamos en una corte, pagamos el teléfono, necesitamos el sombrero, hacemos un ajuste, porque estamos en la presencia de un, de un juez, ahora, ¿qué es cuando venimos a la presencia de Dios? Entonces, también, hacemos aún mejor, y cuando vienes de oración, tú también, Señor, perdón, pero, pues ya, ¿qué pecado, hermano, qué pecado puede ser este viejo, en una moda más? Aún así, ¿verdad? Tienes que, estás en la presencia de un Dios Santo. Sí, hermano, ahorita lo comprendo que estamos haciendo, que era, espera, sí, para nosotros a veces no es fácil de aceptarlo, o comprender lo que es, pero, para el pueblo de Israel, cuando venían los sacerdotes, y hablaban por la gente, la gente se tiraba al piso, en dolor de lo que estaba ocurriendo ahí, Dios Santo me está perdonando. Y no merezco. Este animal, esa sangre, está cubriendo por mi pecado. Y es lo que hace Cristo, por nosotros. Cada vez que nosotros vamos al Padre, es a través de quién? Eso. Y entonces, no es cumplirle a la cruz, y no más ir al Padre como cualquier, como nada había habido que entras, no, 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 entras con una, con algo de seriedad, tal, 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 yo no estoy diciendo que, que nuestro Dios no es, verdad, este, yo creo que tenía un buen humor también. Pero, aún así, verdad, no, no entras, hey, chulo, no, tal, es, tal, es, tal, es algo más genérico, tal, tal, tal. Entonces, entran así. Y luego las cinco prendas, ¿cuáles son las primeras? Holocausto, Oblación, Paz, Pecado, y de Cuervo. Dos de ellas, que son, la segunda que es de Oblación y la de Paz, esas eran, no había, no eran como las otras tres, las otras tres hablaban de pecado, la primera, completa, con sagración, el holocausto, y lo que es la cuarta, que habla del pecado y luego también de la culpa. Ok. ¿Cuál era mi historia del sacerdote? Sí. Mi Señor. Sí. Sí. Sí, nos han apoyado. Sí, muchos amigos que no tuvieron nada porque ya no tuvieron nada. ¿Con quién? Ah, ¿qué le quisiera poderlo entender de nada mi abido? Mi servicio a Dios estar primero con las gestiones individuales. Ok. Nadie es indispensable. Hace mucho que me va mucho que me den. Bueno, yo no sé si fue usted la que me puso bastante... Wow, eso es... Sí, pueden ustedes. El autor de Levítico es... Moisés, ¿dónde se lleva a cabo el libro Levítico? Los de Montes en ahí. ¿Qué le pasó a Anarabia Viu? Todos los de arriba. Los hicieron sacerdotes. Fueron consumidos con fuego por Dios. Fueron ordenados sacerdotes. Fueron exigentes en tabernacos. Todos los de arriba. Carabias Viu. ¿No todos? ¿A muchos vieron ahí? ¿Sabes? ¿Qué tal que te puedes hacer de repente? Sí. Y como quieran algunos vieron allá, como quieran que algo hicieron. Contestaron en Bones. ¿Ok? O hicieron lo que hacemos eso también. Qué bueno. Aquí no sabía si sí o no, pero... ¿Cuáles son de las letras que requerían que los hombres de Israel atendieran al templo? La respuesta más cercana sería la A. Pero realmente podríamos haber alegado es Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. ¿Ok? Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. No son los hombres ácidos. Pero los incluía ahí. No sé si lo hablaré. Pero... ¿Tienes preguntas sobre eso? Yo sí puse las letras D. Los días de explicación parece ser como si era requerido, pero no. El requerido era Tabernáculos. Sí. ¿Era Pascua, Tabernáculos y Pentecostés? Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. ¿Era 3? Letra A. Por favor. Así que era la más... Y este... Algunos le pusieron letra D, pero pues D... Ahí están dos que no son. Los panes ácimos en el sentido de expresión. Es la Pascua. Pero a veces dentro de los panes ácimos también se incluía la Pascua. Por eso mucho esfuerzo le puse. Por eso no sé qué estaba pensando, pero ahí se pudo respecto a los panes ácimos. En el libro de Levítico, instrucciones son dadas con respecto al sistema D. Por los panes ácimos. Ofrendas y...? Ok. Ofrendas, sacrificios, ofrendas, fiestas pudieron haber puesto también. ¿Holocausto significa? No se suma. La ley mosai que está dividida en tres partes. ¿Cuáles son? Ley ceremonial, ley moral y ley ceremonial. Moral, ceremonial y judicial. ¿Cuál es la que todavía seguimos? La ley moral. La ley moral. No seguimos la ceremonial. Todo lo que ocurrió aquí ahorita era ley ceremonial. Pero detrás o las intenciones de la ley ceremonial aquí, está lo moral. ¿Ok? Están las intenciones del corazón. Lo que nos hacían que se aventaran al piso, no era la ley ceremonial. Sino que era la ley moral que nos hacía que se lo regaran. Y eso todavía, todavía está vigente. Todavía tiene que estar, eh, tiene que haber ese perdón. ¿Y quién? ¿Pero quién ve el corazón? No me entiendo. ¿Ok? La tribu de Leví fueron apartados para ser? Sacerdotes. Sacerdotes. La familia de Arón fue apartado para? Sumos. Para ser sumos sacerdotes. ¿Ok? ¿A quién prefigura el sumo sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. El Padre de los Padres dice, este es el sumo sacerdote. Que lo tiene que llevar una ofrenda de pecado para él, porque en él no hay pecado. Y la ofrenda que él llevó es una y por siempre. Ya no hay para qué hacer más. ¿Ok? A las fiestas. ¿Por ahí está la fiesta? ¿Alguna pregunta en ella? Y luego el bonus, hermanos, pues, ojalá lo hayan contestado y les damos un saludo. Muy bien. Ahora continuamos. Gracias. Gracias. Creo que les va a faltar una hoja. Gracias. 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 ¿Qué meses? ало liberales. trascura desde que el inicio hasta el final del libro de número, ok? 38 años, nueve meses, 31 en 40, bueno, 3, Dios en los 40, pero 8, 9 años, que transcurre lo que es el libro de números. Números cuenta, habla de la peregrinación hacia la tierra prometida. Números cuenta la peregrinación hacia la tierra prometida. A veces me meto en un libro, encrucijada. Pero hay que sobre eso, mi esposa me regaña. Cambiando el nombre de encrucijada, o sea, ¿a qué instituto te crearon? El encrucigrama, algo así. No sé. No sé. No sé. En inglés la palabra es crossroad. No sé, es just a crossroad. Just a crossroad. Pero en español son más. Sí, muchos, muchos más cita. Pero peregrinación hacia la tierra prometida. Ok. Pasan por el Sinaí, el Canes, el desierto, a los campos de Moab. El tema central de Números está estrechamente relacionada con el tema de la santidad. Dice la peregrinación de Israel en el desierto, desde el Sinaí hasta Canaán. Habla de la infidelidad en el desierto. Calme, calme. Calme, calme. El tema central de Números es las peregrinaciones. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Las peregrinaciones de Israel en el desierto, desde el Sinaí hasta Canaán. Texto clave. Es cierto. Cuarenta y cinco veces lo vemos ahí. No se nos parece la palabra clave. Ok. Aquí está el texto clave. Un año y seis más que salieron de Egipto y ya tenían la ley de Dios, el tabernáculo, que envían espías a reconocer la tierra de Egipto. Bueno. ¿Sí? ¡Sí, sí! 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Si Dios nos perdona, pero nos sentencia 40 años. Cuando nos sentencia 40 años, en el desierto. Are you going to break? 15. 15. We have four minutes. Yeah. No, no, no. No. No, no, no. Dios perdona, pero te lo voy a cantar a la palabra. ¿Cuál era de eso? Números 14 y 28. ¿Puedo decirlo? Ok, una pregunta, la versión, Aditmoy, ¿qué significa? Aditmoy, es una palabra, es una palabra en griego que significa, este, habla de, como de ahí viene, aditmoy, significa números. Aditmoy, es una palabra, aditmoy. Aditmoy, es una palabra, aditmoy. Aditmoy, es una palabra, aditmoy. Teresa, él y yo, al niño? No le dieron, cuando le dieron. Quiero. Vuelto,ño. Ah, sí. ¿Cierto? Ahí no fue mi voz, algo. No, pero, mejor, no fue mi voz. Yo, pero. Ya. Y los hermanos de segundo, ¿no? Uno que son es el presidente, secretario y vice, para que estén trabajando con el dinero. Y los hermanos de segundo, ¿no? Y los hermanos de segundo, ¿no? ¿Listos? Ok. Por favor, vamos a continuar con esta clase. Bueno, ya hicimos esto, ¿verdad? Llego central de números. Es verdad. Vamos a tener un poquito más, porque... No, 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 no. Porque... No, 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 no. Pero ahorita hay unos... Parece que... Ok. Importancia del libro en la actualidad. Es el estamón de Moisés y Josué, el estamón o fuente entre el Pentateuco y el libro de Josué. Desde el desierto hasta la conquista de Canarias. Y nunca resultados graves en el pecado y en la imprudencia. Y nunca en el caso de Josué Cabez, el precio de 40 años. En el caso de María y Arrón, como contra Moisés, la rebelión de Coréa, a Natania, a Miram. Los pecados de Moisés, como el que no entró a la tierra prometida. Este... Nos habla de estos casos. Primero de Corintios. Y también. Podemos ver eso. Ah... Es el... Pero medio al revés. Es el estamón o fuente entre Moisés, Moisés y Josué. El Pentateuco y el libro de Josué también. Ok. El Pentateuco y el libro de Josué. Y nunca resultados graves en el pecado y la incredulidad. Los puso muchos blancos, ¿no? Sí. Vemos el caso de Josué y Cabez. El precio de 40 años. Tienen que pagarlo en el desierto. Vemos el caso de María y Arrón. Contra Moisés. Vemos la rebelión de Coréa. Y... El pecado de Moisés. Por el cual no entró a la tierra prometida. Con muchos blancos. Este ilustra también el modelo de... Ojo por ojo. Diente por diente. ¿Han escuchado eso, no? Lo vemos aquí en... En... ¿Verdad? Es... Es... Es una... Es parte de la ley... Civil. ¿Verdad? El ojo por ojo. Diente por diente. Que hoy no es así. Pero en aquel tiempo era esto. ¿Listos? Sí. Ok. Características especiales. No puedo por ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Revela con claridad. ¿Por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida? Inmediatamente. ¿Verdad? Revela con claridad. ¿Por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida? Inmediatamente. ¿Verdad? O sea, al salir... Al salir de Egipto, no tomaron posesión de la tierra prometida. Sino que tuvieron que andar en el desierto por cuarenta años. Por treinta años. Nomás está prometida. Sí. Porque tengan el concepto. Va a revelar por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida. No la tomó inmediatamente, sino que la tomó hasta cuarenta años después. No la tomó nomás saliendo de Egipto. No se la tomó. No la tomó. Sí. Le dio guasa. Es el libro de... Departamento de quejas. ¿Esa es una bomba? Sí. Si el quejarse toma un huevo. No, no. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Qué hizo para acompañar? Sí, hizo para acompañar. ¿Qué hizo para que quejamos? ¿Qué hizo para 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 quejamos? Ok. Es el libro de las murmuraciones que registra una y otra vez la murmuración por el descontento y las quejas... ¿Por qué? Por el descontento y las quejas amargas de los israelitas contra Dios y su trato con ellos. los israelitas contra Dios y su trato con ellos. Lo hiciste una vez más la murmuración por el descontento y las quejas amargas contra Dios y su trato con ellos. Número 3. El libro es el principio de que sin fe es imposible agradar a Dios, de que sin fe es imposible agradar a Dios. A través del libro se ve que el pueblo de Dios avanza solo, confiando en él, con la fe firme. Confíese. Se avanza solo confiando en él, con la fe firme. Creyendo sus promesas y apoyándose en él, como supone, de vida y esperanza. Número 4. No me lo revela con profundidad el principio de que si una generación falla, Dios levantará a otra para cumplir sus promesas y realizar su misión. Si una generación falla, Dios levantará a otra para cumplir sus promesas y realizar su misión. Queremos un Dios eterno. Hacemos el tiempo para él. Si tú no lo quieres hacer, te paso a ti. Next. Next. No lo vas a, no lo vas a perjudicar. Dios sigue siendo así. Dios sigue siendo así. Hay cosas que tú no fuiste usado por él, ¿sí? Fuiste un ciego que no sirvió. Bueno, no fuiste ciego. No vas a llamar. Es un lástima. El ceso anterior, el tal del barnea, 1 al 4, y el seso posterior a las denunas de Moab, antes de entrar en Canaán, se verán que no fue el tamaño insuficiente del ejército de Israel lo que le impidió entrar a Canaán cuando estaba en Cádiz, sino el tamaño inadecuado de su fe. No fue el tamaño insuficiente del ejército de Israel que le impidió entrar, le impidió entrar a Canaán cuando estaba en Cádiz, sino el tamaño inadecuado de su fe. Último es el libro de la disciplina divina, es el libro de la disciplina divina que demuestra que Dios sí disciplina a su pueblo y ejerce el juicio cuando éste persiste en la disciplina divina. Es el libro de la disciplina divina, que demuestra que sí, que Dios sí disciplina. Vamos, la semana que entra, pero la que sigue tenemos examen, sí, pero vamos a estar festejando como clase lo que es la Pascua. Entonces, para ese jueves quería saber quién me puede ayudar a hacer unas cosas. Este, todo se corta sus uñas y se corta el pelo, ¿verdad? Cuando yo en la Pascua es lo que hacía, yo también sentía más, porque compraban algo nuevo, algo, ¿verdad? Este, se bañan, ¿verdad? Pero necesitaba, hermanos, también hay personas que me ayuden a traer alguna de las cosas que vamos a hacer. Para la Pascua, hermanos, se necesitan seis clases de comidas, ¿ok? No te cobrí todas las seis, pero si se necesita y no se necesita, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer, como estas dos mesas, vamos a juntar. Estas dos, las dos, las dos, ya está. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis mesas. Entonces, vamos a estar en grupos, ¿ok? Vamos a tener una mesa acá, principal. Acá es donde vamos a estar llevando las cosas. Pero también, cada mesa va a tener sus diferentes cosas. Ese también. Y de ahí vamos a estar participando de la Pascua. Una Pascua mesiánica. No Pascua como se celebra hoy con los judíos, hasta el final, ¿no? Voy a hacer la diferencia esa con la que estemos haciendo. Necesitamos, como, yo debo decir, como un, como uno de esos coquitos de, 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 eso de medio, ¿verdad? O de un quart, o de, eso de uva. Un jugo de uva. Necesitamos como uno por mesa. ¿Quién podría traer uno, dos, tres? ¿Ok? Ah, ¿quién me ayuda a matar? ¿No está representante? El año. Hermana, no hay que ir. Hermana, usted. Yo traigo tres. Ok, hermana, usted, hermana delgado. Tres. ¿Quién más? Ok. Ah, hermana Johnny, hermano, ah, Emilio, hermano, ah, sí. Emilio. Emilio. Emilio, prima. ¿Cuántas mesas son? Emilio, ¿cuántas? Vamos a hacer como seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como seis mesas. ¿Y van a hacer uno por mesa? Uno por mesa. Para que no traigan a todos, porque después ya no van a traer. No, no, por eso estamos asignados. Vamos a traer uno. Ok. Y estamos también como. Ok. Son seis mesas. Como una. Ya están los seis cubos. Ok. Estamos como, vamos a decir, unos quince huevos servidos. Quince huevos servidos. ¿Hermana? Yo traigo cinco. Ok. ¿Los traen quince? No. No, ya traigo. No, ya traigo. No, ya traigo. Quince huevos servidos. ¿Hermana? Quince huevos servidos. Quince huevos servidos. ¿Ya ha podido un poco? Ah, mi hermano, ¿eh, hervidos? Ah, aquí eres, hervidos y están un poquito, ah, all the way. para que no andemos, para que no se puedan comer más fácil. Pero no los que van a comer. Pero no van a salir. Yo los hago 12, baby, 14, baby. Este, necesitamos también, necesitamos huesos. Huesos de pollo, pero que lo más que lo laven y lo pueden, si se puede, realmente lo que tienen que hacer es quitarle la carne, dejarle un poquito y asarlos, el hueso, o quemarlo. No lo vamos a comer, pero tiene que estar en el plato. Quitamos, he perdido unos 6, 6 huesos de pollo. A veces se puede usar, se puede usar el pescueso o poquita carne, pero yo prefiero mejor la patita, la verdad, y usar ese hueso de pollo. Las patitas de pollo. Vale. Hay unos, hay unas que son como huesitos para verlo como uno puede decir. O sea, no se lo van a comer, te lo puedo comer. No, pero, eh, queremos, queremos alegrarnos más. Claro. Estamos hablando de, es algo, es algo de motivo. No, 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 no. Para, para Pascua, ni yo, este, pero, pero sí, huesos de pollo. Huesos de pollo. Yo les voy a explicar el porqué, los huesos de pollo. ¿Quién podía traer algunos 6, 7 huesos de pollo? Ya, 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 cuando se lo tomen, ya, ya lo dejaban. Si quieren, lo van a tomar ahí, un ratito, un ratito, un ratito. O, lo van a estar bien lavaditos. Pero, 7, 7, 8 cobertos de pollo. Ok. ¿Qué los voy a traer? ¿Qué los voy a traer? Pollo, la gente tiene la pierna de los demás. Lo más, lo más. ¿Y, la banda del hueso? Que usted vaya a Churches. Se coge las piezas. Vaya a Papai o a otro lugar y compre las patitas, cómase la carne y en vez de tirar ese hueso allá se va al perro. Pero no son palitas, son las piernas. Son las piernas, perdón. Y las patitas no, porque las piernas. Las piernas. Este, ese pedazo, ese pedazo, el hueso de la pierna, el cuyo. Lo lava. Lo lava y lo traba. ¿Quién podría traerlo? ¿Quién podría traerlo? Está preguntando quién puede traerlo. ¿Quién lo puede traer? ¿Quién? Como siete, ocho, ocho. ¿Qué más? ¿Hueso? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hueso? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hermanos, necesitamos también, este, traer a, para esto voy a intentar que alguien me ayude a buscarlo. Este, es a horseradish. ¿Qué es? ¿Horseradish? Uh, horseradish. I'll, I'll, I'll look for that for you. A horseradish. Uh, ¿Qué es, hermano? Eh, es, es una, es una, es una, este, realmente es este, como una, una raíz. ¿Y es una, esta una raíz? ¿Está muy portente, muy fuerte? Sí. ¿És una raíz y luego lo manda la, 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 la... Roots and things like that, so maybe they're... It is big. Yes. Necesito, hermanos, que alguien traiga también este... In English it says horseradish. Ah, es como es de la misma capa. Pero ya ves que estábamos en la misma parte. Parsley. Parsley es como... No, no es cilantro. Parece cilantro. ¿Vale? Ah, es verde. Es, 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 es... Es perequí. ¿Cómo se dice en español? Perequí. Traiga suficiente mano para... No, no. Si son como ramitos de cilantro, traigas algunos. Porque cada quien va a tener que agarrar el pedazo. ¿Ok? Necesitamos también a este hermano, este, o hermanas. Ah, se llama, es una, van a tener que ayudarme en eso, este, ah, buscar, van a tener que hacer una investigación. Estas personas van a tener que hacer unas dos o tres hermanas, que van a tener que hacer. Es, va a tener que hacer una mezcla de marzanas, de nueces, de... Cada quien lo va a hacer diferente, pero es una pasta que se hace, pero es, este, dulce. Sí, sí, pero es la de, es la de, ustedes busquen... No, es, es... No, 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 no. Déjenme ver si les enseño otra imagen. Pero es una mezcla de frutas, Frutas, anotellos, este, el chamazón. Bueno, digo, ¿cada quien lo hace en el distrito? El maíz. Déjame, te lo enseño y a ver qué dice aquí está en inglés. Entonces, mire, esto es lo que queremos hacer. Este es el plato de cerebro, ¿OK? Es el elemento para este plato. Entonces, vamos a traer estos elementos. Este es el plato de cerebro, si yo compro el pein. Lleva un plato como, ¿verdad? ¿Se consigue un plato? Lleche número 2, jugo algo duro. Llevo, un hueso de pollo quemado, ¿OK? Ah, quesaret, es una lechuga romana, de las hojas, de las gallinas. Entonces, pedimos parsley para, haseret, es el parsley, al fas es una, un trozo de, ah, bueno, ese fue el perejí. ¿Y qué material es? Jalase, Jalase va a ser la, la, la. Jalase la mezcla. Horshredge. Es una mezcla de manzana. El mar es la raíz amarga del drama, no, ese es el drama picante, ¿ya viste? ¿Qué? Ese es el drama picante, la última, Jalase, la siete. Es una mezcla de manzana, canela y tejido, que son efectivos de frutos que hay corteza y una raíz, ¿no? Rayadas o procesadas. Por ejemplo, es suficiente y si la, la receta del, ah, incluye miel, granada, manzana, canela, uva, vino, ala, 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 que la flor, por ejemplo, estamos con la palma, el jibre y el frío. Busquen Jalase, o busquen el plato de seder, el plato de seder. Esto es una, digo hermana, tal cual, de verdad, alguien que pueda hacer una investigación y el plato de seder va a traer el Jalase. ¿Quién? Este, un hermano en inglés no lo hace, nosotros, pero, este, si unas, dos personas que lo hacen, dijo que no se debe. ¿Para qué día es eso? Es para, en, dos para el veintisiete. Es, 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 buscas una receta para la receta. Sí, Jalase, 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 Jalase. Ok, Jalase, tiene que ser como, es nomás una probadita para quien, y, 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 como quiera, debe de ser sweet, ok. ¿Tiene que ser una crema? Jalase, puede que sea como una crema también. Pero va a usar leche, ¿verdad? Pero es, es algo, es algo sweet, pero sí, es como una crema y una avena. Hermana, Jalase. Jalase, 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 Jalase. Ok. Ah, ¿qué más? Pues ya hicimos todo, ¿no? ¿Qué tenemos, hermana delgado? Ah, está el chubo de uva, los quiseos habos servidos. ¿Qué? Los huesos de pollo, la raíz de, no sé qué se llama, el perejil y la lechuga. Es un rábano picante, con el que se hace el wasabi, o el wasabi, o el wasabi, o horseradish, ¿no? ¿Usa horseradish? ¿Por qué? Ah, porque el rábano es el rábano. Es el rábano, pero es como que es largo. Pueden usar apio, pero en vez de apio vamos a usar, este, el perejil, pero también dice que se necesita lechuga. No, no vamos a necesitarle la lechuga. Ah, ok. Bueno, traemos lechuga también entonces. Trae lechuga, pero trae, tiene que ser la lechuga, la de, Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, porque vamos a tener que hacer un sandwich. Este, enorme, vamos a usar un sandwich. Hermanos, también nos hace falta otro, unas galletas sin levadura, que se llama el matza. Yo voy aquí. Prefiero que la compren porque es más fácil comprarlas. Algunos de Chivis la cambian, no todos, pero sí pueden conseguir matza. No es muy cara, pero son como unas cajitas. Tienen como unas tres, unas dos, tres cajitas. Matza, se llama así. M-A-T-Z-A. Matza, es un pan sin levadura con oito. M-A-T-Z-A, matza. M-A-T-Z-A, matza, es un pan ácido de 18 minutos se compra en los mercados coches y en algunos países. Ah, si usted va y compra el coche, el matza, quizás va a pedir la cajita, va a decir, not good for parcel. Está bien, nunca lo vamos a usar, porque nosotros no somos judíos. Pero los judíos tienen que comprarlo en cierto lugar. Y no pueden usar esto, no lo vamos a usar. Son, tienen mucho, mucho detalle en todo eso. No sé si quiero acercarme un ratito, ¿verdad? Pero estamos haciendo un poco a buscarlo a hacer la unidad, pero si nos encontramos bien. En Walmart, ¿verdad? Porque en Walmart, ¿verdad? Creo que la tienda, la HB del norte de Macare tiene un poquito de coche. No, la HB del norte de Macare, creo que sí. La Sprouts también. Sprouts. 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 Y, try to remember the name of one that I go to in McAllen, that has things from around the world. OK. Este, cuando ellos lo celebran, sí tienen que ir a esos lugares y comprarlos ahí. OK. Pero necesitamos el matzah, OK. Ahí está. No hay más. Ahora. ¿Cuántos? Cuántos caminos. Cuántos caminos. ¿Quién va a traer el matzah? Cuántos caminos. OK. Necesitábamos hermanas, no hermanas, porque si podrían traer, alguien podría traer como unos bowls chiquitos. ¿Opa? ¿No quita? No, no quita así, para ponerles, ponerles agua. ¿Qué tamaño? Más o menos de algunos. ¿Dejaste de plástico? ¿Dejaste de video? Sí, eso se lo van a remunerar. Si tienen, que ya tienen en la casa, que son unos bowls chiquitos, y son de, si son cristalinos, mejor. Yo tengo los cristalinos, ¿por qué parte? Un poquito más, tienen que estar un poquito, la manera como se lavan las manos, tienen que lavarse las manos varias veces, es con una jarra con agua y otro, 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 otro recipiente, y se la mojan tres veces. No te lo malo vamos a meter los dedos. ¿Y es el bowl que desviste? ¿OK? I have a pair of white, a bunch of little bowls like that. OK, you can bring about eight of them. OK. Mi hermano tiene que ver, mi hermano tiene que ver para ahí, este, los, los bowls. Si los quieres más largas, yo tengo uno de plástico así. No me adicto, pero a mi hermano, a mi hermano, así. ¿Do our fingers sit in there? 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 ¿Do a la hermana? O, porque nosotros, podemos utilizar otras cosas, pero si mi hermana trae los bowls. Ok, ahora nos hace falta dos velas que estén bonitas, que tengan una base de algo abajo, que se miren de plata, pero que tengan unas velas. Lo más todo, digamos, en las plantas principales, vamos a poner todos. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos bols? Como ocho. Uno por cada mesa. ¿Does it matter if they're a little bit different in size? No, 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 no. Ok, damos una, unos de sal, hermanos, algunos dos de sal, dos, 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 dos cartoncitos. Ok, hermana, Mónica, ten las venas, ok, dos cartoncitos de sal. And should it also be closer salt? It doesn't have to, it's just, it looks different and tastes different. Yeah, este, I think just the regular salt. I don't, I don't think there's too much difference. It's fantastic. Ok. Do you want to mean like salt shaker? No, no. Lo que vamos a hacer con la sal va a ser, vamos a poner eso y vamos a hacer bastante sal al agua. Y el agua está súper salada. Y vamos a comer de eso. Ay, no, 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 no. Ah, y yo voy a traer un kipa para cada varón. ¿Sí? Un kipa. Este, eso es un corrito que los varones tienen que usar. Las mujeres no tienen que usar porque ellas tienen perros. ¿Lo dejamos la barba? Se deja la barba así. Este, ¿qué más? Las mujeres no se pintan. Ah, no sé si podríamos ponerle manteles, pero podría que todos tengan igual de manteles. Manteles, uno, dos, cuatro, cinco manteles, van a ser como cinco o seis meses, si son blancos mejor. Si manteles, si manteles, si manteles, si manteles, si manteles, si manteles, si manteles. It is supposed to go in silver. If I have a choice, silver. Okay, I think we have silver. Okay. Okay, yo tengo unos platos, este, y voy a comprar unas copas para acá también. Ah, y creo que ya lo tenemos todos. Si las tienes en el plato, mejor en el plato, porque lo que tengo aquí, lo que yo tengo, son de pie de plato. Y lo vamos a celebrar, hermanos, entonces, la semana del 27. Y lo voy a estar explicando también, así que nos vamos a tardar algo. Este, vamos a tomar las, las mesas así, ¿verdad? Quizás en una cama principal y, y vamos a participar de, y este... ¿A ti que dice 20 y 7, no? Ya. I don't know. Sí, sí, es 20 y 7. Porque no tenemos clases la semana que entra hasta la noche, el 27. Este, el examen lo tomamos después, hermano, no se preocupe del examen. Ustedes vengan, yo quiero hacer esto. No, no, este, esta, como la tercera vez que lo hago, pero creo que me faltan muchas prácticas. Pero quiero, quiero que podamos captar lo que Cristo hizo. Ahí. Lo que dice la ley de la Pascua, como Cristo vino y hacía la ley, pero en esa fiesta, no se termina. Ok. Entonces, vamos a, vamos a llevar. Ok. Um. So, did you mention the rest, el apio, el marco? We're not going to break, and Mara, we got the nose and she's, uh. El apio, el apio, el apio, el apio, el apio, el apio, el apio. Esa es la última cena. Esa es la que se lo es. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La, la cena del Señor. Aunque nosotros la conocemos una partecita. No, yo quiero hacerla todo como Él la hizo. Entonces, es lo que estamos haciendo. Ok. Y este, y, y vamos a tratar de cantar un cato, porque estaba tratando de poner a otro proyecto, porque quiero estar trabajando aquí y cantar los cantos en hebreo y todo ello. Entonces, a ver cómo le hacemos. Yo quería poner, y ahora que había vueltas enanos, que lo iba a cantar. Este, quizás mejor voy a ponerla en YouTube y hacemos algo ahí y nos subimos con él. Sería mejor poder tener a alguien en el juego. Este, queremos hacer eso. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Semana delgado, si me pueden mandar una copia de eso. Y este, y así. Y los nombres también, para así saber, este, recordarles para los que no tengo que vivir. No, chao, chao. Sí. ¿La, la, la, la lista? Sí. ¿Me lo pueden mandar? ¿O sí? ¿Por qué la lista? ¿Es inteligente? No, pero la lista. ¿Por qué la lista? Es inteligente. ¿Por qué la lista? Sí. Sí, y, y. No. Son. A mi ordenada. Sí. Bien. OK, vamos a continuar con el número. Enseñanza, ¿cómo toca Jehová con su pueblo? Jehová había hecho parte con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos guiándolos. Jehová había hecho parte con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos guiándolos. Y Dios utilizó las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar su carácter. Dejé mucho el parque. Dios utilizó las experiencias del desierto para disciplinar, a su pueblo y desarrollar su carácter. O sea, este es el libro de números. Es como Dios está tratando ahora con el pueblo. Ya no es teoría, ahora es práctica. Ahora es Dios caminando con ellos. Dios está juntamente con ellos en el desierto. Y Dios va con ellos guiándolos, ¿verdad? A pesar de las quejas, la falta de fe, la ingratitud de Israel, Dios siempre sufría sus necesidades. Dios siempre está sobre ellos. Y aunque el pueblo se está haciendo tantas cosas, como quiera, es como el pastor cuando habla muy bien de sus hijos, ay, mis hijas, y mis hijas, y mis hijas. Y en la casa, ay, güey, acá, güey, acá. Acá, gente, no hay que mis hijos, siempre hablando muy bien de ellos, ¿verdad? Y este. Por fe. Sí, estábamos. Este. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice, lo que vaya con ese tiempo como la iglesia. Mis hijas, mis hijas, yo voy a también con ellos, pero siempre puedo creerlo. ¿Sí? Sabe algo como hablar de Jesús. La cosa es que Dios era así. Dios tenía a su pueblo y su pueblo se estaba quejando, estaba murmurando, tenían tantas cosas contra Dios, pero Dios estaba siempre, siempre sufriendo. Ese es el método. Este, trata con su pueblo de esta manera. Dios demostró que nada podía frustrar su propósito ni anular su pacto con los patriarcas. Dios demostró que nada podía anular su propósito ni anular su pacto con los patriarcas. Los iba a bendecir. Iban a hacer luz a las naciones, que aunque ahorita estaban en la oscuridad, que ahorita estaban siendo disciplinados y estaban en el desierto. Números, cuando digo números de Tomás, puras quejas, puras quejas. Para él, para el creyente, el libro de Números tiene gran significado, ¿ok? Para el creyente, el libro de Números tiene un gran significado, ¿ok? Yo creo que no les puse de modo el básico. Al igual que los israelitas. El creyente ha salido de Egipto, la tierra de servidumbre y de opresión, ha renacido por el sacrificio del poder y se levanta al cumplimiento de la promesa de Dios. Pero tiene que pasar como peregrino por el desierto de este mundo antes de entrar en la tierra prometida. Y mientras pasamos por este desierto, hay mucha lucha, mucha tensión. Tanta cosa que viene. Y yo le decía a mi esposa, a la iglesia, le decía ayer también, el día de ayer me vino una opresión fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, de tal manera que pude yo sentir la necesidad que hay dentro de la iglesia de los mismos hermanos. Hicieron una religión con nuestro líder. Yo tenía un miembro en la iglesia que decía, pastor, ¿sabe qué? Yo realmente no he sufrido. Yo no sé qué es todo eso en el sufrimiento. Y a veces, hermano, a veces Dios nos quiere tantos. Y sí, casi no hemos sufrido. No hemos, no hemos realmente pasado antes. No hemos realmente pasado dificultades. No sabemos qué es, ¿verdad? El no tener nada ni con qué echar a su hija. Quizás no sabemos, ¿verdad? No hemos pasado por cosas como esas, pero el día de ayer yo sentía un gran peso, fuerte, fuerte. Que, hermano, este, no les voy a contar todo, ¿verdad? Pero, este, cuando iba una vez más para el templo, cada cambio que estaba saliendo me estaba ministrando. Hay un cambio que dice, ten thousand reasons and forever more, ¿verdad? Que habla de diez mil razones por cual queremos servir al Señor. Porque Dios, hermano, le estaba sacando como diez mil razones para tirar la clase. Para decir, ya no quiero. Para decirle, dice, ¿verdad? Ya busque a alguien más que termine la clase porque yo ya no puedo, ¿verdad? Y sentía tanto así, ¿verdad? Y dejar esto. Y estoy hablando aquí y estoy hablando. Ya no, 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 no. ¿Verdad? Hasta que fui al altar y el Señor ahí me agudea. Pórtalo. Gracias, Señor. Porque eso que pasé me ayudó a mí para poder entender mejor la soberanía que pasó. Dios nos trata de los malos. Dios nos quiere que nosotros también, las noches que pasamos, Dios torna las cosas negativas en algo positivo. Predicaba sobre la sanidad. No sé si ustedes salen los calendarios y dicen, mira, mira, que nos vean como tienen los días. Uno está mal algo que otro. ¿Ves? 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 Vamos a hablar y se... Mira, el poder de Dios emparejó por eso. Y uno le dice... Oye. Y hubo tantas cosas ahí también que venía gente y plantaban gente en la silla de ruedas y pasaba. Y el evangelista venía. No es evangelista, es evangelista. Es evangelista. Lejaba al evangelista y decía, pásame este. Y lo pasaba y lo pasaba. Y se levantaba y comenzaba a caminar. Y yo, ¿por quién permite eso? Saben que Dios torna esas cosas porque los que están viendo también les aumenta la fe y hay sanidades en los lugares. Por la obra de Dios. Aunque este quizás es una burla. Para quien lo vio y que lo temó y que creó. Dios sobró. ¿Vale? ¿Puedo dar un pequeño testimonio? Sobre el tema. Es que... Bueno, nadie sabe, ¿verdad? Pero cuando yo conocí al Señor fue algo así. Y yo nunca lo he hablado. Nunca. Siempre. Como que no me gusta hablar de eso. Pero un día la pastora me dijo, tienes que hablar lo que Dios hizo. Porque muchas de las veces el diablo planea cosas para destruirnos. Pero cuando estamos en esa situación así, es cuando más necesitamos agarrarnos de las manos de Dios. Porque muchas de las veces cuando tienes una prueba fuerte a tu vida, es cuando tú decides alejarte del Señor. Y Dios torna eso, eso que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo cambia para bendecirte. Y yo hace seis años, alguien intentó tratarme. Y en ese momento cuando esa persona me atacó, yo clame a Dios. Y yo no sé, o sea, yo sé que fue Dios el que perdió por mí. Porque, o sea, no se compara la fuerza de una mujer con la de un hombre. ¿Entiendes? Y en ese momento que esa persona me atacó y quería matarme con una arma. Yo solamente me aferré a la mano con la que esa persona me atacó. Entonces yo clamé a Dios y yo le dije, Señor, por favor, perdóname si nada te fallaba. Dame una oportunidad. Porque no es el tiempo. No es el tiempo porque mis hijas me necesitan. Yo te prometo servirte. Y yo no conocía de Dios. Apenas en ese tiempo yo empezaba a acercarme a una mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a decir, el diablo planea cosas para destruirnos. Porque el plan de él era que mi vida es en la cerejera. Pero Dios le inflació por gracia, por misericordia, por lo que haya sido, darme una oportunidad. Y esa oportunidad la cambió para él porque a raíz de ahí fue que yo me metí bien en la forma del Señor. ¿Me entiendes? Y después de eso, a través de eso también, de eso que me pasó, yo acabo de hablar del incidente. Entonces yo no contaba con eso. ¿Me entiendes? Pero vino a mi memoria, ahorita que se está ahí, que no como a veces las cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Dios las cambia para bien. Entonces cuando estamos pasando por situaciones malas, muchas de las veces nos quejamos. Y es mejor no quedarnos porque simplemente Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué las permite. Dice la Biblia que ama a Dios. Dios está enamando. A veces nos vamos a quejar. Entonces Dios va a tornar aún esas quejas en algo positivo. ¿Quiere el plan de Dios que el pueblo de Israel pasara por el desierto? No. No. ¿Dónde Dios era el caperrito? No. Pero por la falta de fe, Él usa aún ese desierto para como alinearlos y hacerlos la nación que Dios quiere. Para que fueran luz, para naciones. Muchas cosas nos pasan a nosotros que no están en el plan de Dios. Pero que como amamos a Dios, Dios nos voltea en algo positivo, en algo bueno. Entonces, es lo que está ocurriendo aquí. Para el creyente libre de números tiene gran significado porque, igual que ellos, tenemos de Egipto. Pero estamos pasando para una creación de Egipto. Y de cientos a veces está difícil. Solamente hay que entender que hablaba nuestro hermano. Bueno, líderes. Ahí él le dice, en el evangelio de Juan. Dice, cuando Jesús va a lavar los pies a los discípulos. Y le dice, le dice Jesús, que tiene que lavar los pies. Y dice, porque yo hago, no lo entiendo. Pero lo entenderán después. Podemos ver que lo que él hace. Está trabajando. He's involved in your life. He's part of your life. And he's working with you. Even though you do things that are not right. He's still doing something. A veces decía alguien, el hecho de que llegaste aquí sin un accidente. Gloria a Dios, porque Dios está haciendo tu trabajo. Entonces, se libró de eso. A veces ni nos damos cuenta. Pero, he's working. Está trabajando. A veces no entendemos las cosas que ocurren. Algún día lo entenderemos. Y cómo es que Dios, porque el pueblo de Israel estaba pasando por esta relación con Dios. Como nosotros también estamos pasando. Pasamos por desiertos. Pasamos por diferentes cosas. Y vamos creciendo con él. El pueblo de Israel estaba organizado. La organización de Israel, el pueblo de los sacerdotes. Dicen, hacen un censo. ¿Por qué? Los evangelistas iban a conquistar a Canaan. Y era necesario alistarlos y organizarlos para la guerra. Entonces, se hace un censo. ¿Por qué un censo? Para organizarse. Para organizarse. ¿Por qué cuentas? ¿Cuántos hombres y de qué edad? ¿De 20 para arriba? Sí. 603,550 hombres de 20 años para arriba. 603,550 hombres de 20 años para arriba. No incluyendo sus esposas. No incluyendo sus hijos. Todos los chiquillos no contaban a ellos tampoco. Así que era un montón de gente, ¿verdad? Los levitas eran, ¿cómo se dice? Exhibidos. Exhibidos del servicio. Exhibidos del servicio militar. El sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues si tienen una guardia especial para el tabernáculo. Se contaban de un mes para arriba. Fíjese. ¿Dónde levitas? De un mes para arriba. No creo. Pero ahorita. El sumo sacerdote de Aarón. Los hijos de este, ups. El sumo sacerdote de Aarón. Esto era solamente para existir. Contaban de un mes para arriba. Los levitas. Todos los demás, de 20 años para arriba. Me interesa eso, ¿no? Que es de un mes. Imagínate, comiendo a usted, ayudándole. Ya está. Ya está listo para servir. O sea que aún nuestros niños pueden hacer algo para su niño. Dime vos en iglesia. La iglesia está suficientemente pequeña que se pueden tener testimonios personales en iglesia. En los tiempos. Y este... Y hay niñas que vienen y cantan. Sí. Pero ¿sabe qué? ¿Y sabe cuáles son? Las de la mamá de Praise and Worship. Y Dios nos ha bendecido. Bueno, en la iglesia que tenemos unos cuatro equipos. Cuatro equipos de Praise and Worship. Y la directora de Praise and Worship los tiene diferentes, ¿verdad? Y todos, todos tenemos hermanos. Pero, o sea, gloria a Dios por ellos. No hay lugares donde no hay ninguno, pero nosotros se han bendecido. Y veo que... Y ya se fueron algunos. Algunas se fueron para el colegio y todo. Y... Pero, aquí hay más. No hay nadie. ¿Verdad? Y este... Y... Porque las altas están desde chiquitos, ¿verdad? Ya son levitas. Ya pueden que hacer algo. Nosotros aquí lo van para... Para llorar. Hay muchos que levitan en la iglesia. Aquí tenemos un levitas. 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 Sí. Los levitas eran Gerson, Joach y Merani. Esos eran los hijos de Levitas. Gerson, Joach y Merani. Los Gersonitas se encargaban de las cubiertas del Tabernáculo. Los hijos de Levitas eran esos. Gerson, Joach y Merani. Y cada uno de ellos tenía una cosa que hacer. Los Gersonitas, los de Gerson... Todo lo que era. Todo lo que tapaba. Ese era el trabajo de los Gersonitas recogerlos. Los Gatitas. Ellos se encargaban de los muebles del Tabernáculo. Todos los muebles del Tabernáculo. Y los de Merani se encargaban de... No. No. El Amazon. El Amazon. De todos los... Yo le pongo aquí. El cuero. Los órganos vitales. Y los huesos. De lo que es el Tabernáculo. Ok. Todos lo que son los cubiertos. Los muebles del Tabernáculo. Y todos los... 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 Los panos. ¿Verdad? 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 Los panos. Porque ellos... Los de Coate. Ellos no reciben... No reciben los bombos de carretera. No, ellos también. Pero ellos no reciben el... Sí. El hombro, ¿verdad? Este... Y ellos cargaban todos... La satinitación de Israel. En el Tabernáculo. Aquí estaban los de Gerson. Siempre el Tabernáculo cuando lo armaban. Ese lado siempre quedaba con el sol salvo. Siempre. Entonces aquí cuando estaba el Tabernáculo así. Allá está el Ist. Allá está. Siempre estaba el Tabernáculo así. Y en la mañana cuando se veía el sol. Aún en el templo. Cuando se veía el templo. El sol entraba. Y se miraba desde la... Desde la venta. Podía ver el amanecer del sol. ¿Verdad? Cuando venía el sol. Y los... El Tabernáculo. Está organizado. El Tabernáculo. Todo estaba alrededor del Tabernáculo. El Tabernáculo. El Tabernáculo representa la presencia de Dios. Todo gira. Este es el eje. Todo gira alrededor de él. Nuestra vida entera. Todo está alrededor de él. La iglesia es eso también. Yo pensaba. Es que bueno. Debemos ir iglesias de vez en cuando. La iglesia debe ser parte de nuestra vida. No. La iglesia no debe ser parte de nuestra vida. La iglesia debe ser nuestra vida. Nuestra vida, hermanos. Debe de... El eje de nuestra vida debe de ser la iglesia. Es ahí donde... De ahí debe de moverse toda la vida. Los judíos. Cuando ellos hablan de su vocación. Dicen. Yo... ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy... Yo soy un judío. Sí. Pero ¿cómo te alimentas? Pues practico medicina. ¿Quiere decir que eso qué? Doctor. Doctor. Yo pregunto al mexicano. ¿Quiere? No. Yo soy maestro. No. Yo soy mexicano primero. Y para poder... Para poder mantener mi familia. Pues practico lo que es la enseñanza. Es decir. ¿Verdad? Este... Soy maestro. Para eso. Pero... Primero debo decir... Es la diferencia de nuestra perspectiva. Los judíos. Y aún lo saben. Pero también ellos dicen. Yo primero soy musulmán. Y luego practico leyes. Y luego practico la enseñanza. Y luego practico la mañería. O luego practico la comida para comer. ¿Verdad? Pero... Pero... Yo soy esto primero. Como cristianos y nosotros... Tendemos eso. De que primero soy... Otra cosa. Y luego... Sí. La iglesia debe ser padre. ¿Verdad? En vez de que la iglesia debe ser... Mi vida. Y no hago otras cosas también. También voy a hablar mal. Pero no soy un... I'm not a shopper. No me convivieron un shopper. ¿Verdad? Ah... También voy a... ¿Qué más? ¿Verdad? Diferentes cosas que hacemos. Diferentes actividades. No. Sí también me acuerdo. Me gusta jugar al baseball. Pero... Pero... Esas son cosas extras que hacemos. Y a veces nosotros ponemos la iglesia como algo extra. En vez de decir. No. Esto es lo que me gusta. Y todo lo demás... Es lo que hago. Hago algo también. Esaña divina. Esto nos muestra esto. La organización. Todo lo que ellos hacían estaba alrededor del... Alrededor de la presencia de Dios. Primero estaban los de... Dos delitas. Y luego todos los demás. Ok. Ya lo vimos también lo que es el tabernáculo. Ok. Ah... La sacrificación de Israel. Voto Nazareo. Vamos a ver la separación. Ah... Había expulsión de los impuros. Expulsaban a los leprosos. En el flujo de semen. Contaminados por muertos. Todo esto... Los separaban. Era una expulsión en lo que eran cosas impuras. Ok. Ah... Los leprosos. Cuando habían contagiado. Los leprosos. Los leprosos. Los leprosos. Entonces el flujo de semen también. Si una persona. O un varón. En este caso. Si un varón tenía un flujo así de semen. Entonces. Era inmundo. Tanto él. Como la silla. Donde estaba sentado. Y quien se sentaba en esa silla también. Eraban sus ropas también. Tenían que irse a limpiar. Y se bañar. Y se... A quitar eso. ¿Verdad? La... 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 La silla. Y había tantas cosas. Había flujos de... ¿Verdad? Eh... Para el hombre o la mujer. ¿Verdad? Y contaminado por los muertos también. Bueno. Es algo de una separación que había de ellos. Había... Leñales había dicho en el examen de la mujer infiel. ¿Se acuerdan de eso? No. Eh... Si el varón... Él... Pensaba que su esposa era infiel. Él la traeba al templo. El... El sacerdote entonces le hacía un examen. Hablaba polvito del tabernáculo. Lo mezclaba con agua. Y le decía. Tómate esto. A tomártelo. Tú di conmigo esto. Y vamos a tomar. Si fue infiel. Entonces fue que el músculo se le cae. El miento se le cae. Algo. O sea. Algo le pasaba a la mujer así. Y la mujer lo tomaba. Y si eso le pasaba. Bueno. Le fue infiel. Le fue infiel. Entonces el hombre tenía derecho a dejarla. Si fuera... Si fuera... Si fuera... Si fuera verdad. Si fuera verdad. Si la dejaba. Y si... Porque tenían que buscarla en el ácido del cérebro. Para poderla apedrear. Tanto a ella como a él. En el caso de Jesús. Tomármelo. ¿Dónde estaba el varón? Había cierto... Cosa de que... No eran iguales. Claro. Pero que si era yo que esa función que tenía en esos pocos. ¿Por qué? Si. Ya tiene que ir. Si. Si la persona fue infiel y... Ahorita... Ahorita me da la semana y dicen... No, que no me toman a la gente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Este era el Dios que amaneó el mar. Este era el Dios que cada día mataba al marcado. Este era el Dios que mandaba por el liceo. Este era el Dios también que podía decir... Tómatele por el liceo. Para ellos mismos. Ahí mismo quedaba. ¿No? Entonces era un Dios que abría la tierra y se consumía la gente. Y la sabía. ¿Quién tiene más? O sea, era un pueblo que miraba. Y estaba... Sabían que era un Dios vivo. ¿No? Hoy en día ha entrado tanta otra cosa que ya tendremos a... Ya estamos en otra dispensación también. Ah. Pero sí, este era, este era el examen de la mujer. ¿Vano? Ah. Para los que hay que le ponemos ahí. ¿Todos son en agua? Son notas para ustedes, hermanos. Están en sillas de neto. ¿Dónde dice mujer infiel? Sí. A ver, con sillas. Búsquenlo con esta número, si no te imagino. ¿Dónde está la cita? Cómeme la cita de números ahí donde vienes. ¿Dónde está la mujer? Sí. Sí. Uno. ¿Vamos a que lo hay que ver? No sé. Búsquenla ahí solíble. ¿No? ¿Cuál es el agua? ¿El agua se cae? No. ¿Por qué en el 5 del 1 al 4? ¿5 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 del 1 al 4? Yo la usaba en la esquina. Ah, OK. ¿Qué será que lo ponían aquí? Dice la expulsión de los impuros. La expulsión de los impuros dice 5 del 1 al 4. OK. ¿De dónde hablan de la expulsión? ¿De los 11? ¿De los 11? ¿De los 11? ¿Capítulo 11? Sí, 11. 5-11. OK. ¿Qué dice? ¿Alguien le da el capítulo? A ver si está ahí. No, 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 no. Tiene que tener la misma. Que tenga la misma. Ok, ¿eh? Ahí va. 5-11. Ya. Sí. 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 y si está infiel y pasada y si no, no. Cuéntale, yo voy a... No, no, no. Ya no, ya no. ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte de los que le hacen a nombre también? No, no, no. ¿Dónde está? No, no, no. Bueno, sí, no hay nada. No, no, sí. No, no, no. Cinco de noche. No, no, no. No, no, no. Bueno, eh, no para... Dice, 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 no hay uno que crea, pero dice que todos los días uno se levantaba a Eva y se acercaba a Dan y todos los días le andaba en un campo ahí y dice, ¿quién busca? Dice, pues a ver si no te falta otra costilla, porque se me hiciste sin piel con otra. Ay. Jajajaja. Hermano, David, ¿quién es que no se va a pedir? Dejándolas, para ir a hablar en serio, ¿por qué no hay de hombre? ¿Por qué no hay de hombre? Dejándolas, por qué no hay de hombre, sino que también Juan habla de que fue Eva la que inició también lo de cuando tomaron el fruto, ¿verdad? Fue Eva la que inicia. Entonces, se basa quizá sea en eso. Pero sí, ahora hay que ver también, este era un pueblo, un pueblo con diferentes culturas y diferentes cosas que a hoy nosotros tenemos en la Biblia. No que lo apruebe, sino que también se habla de esclavos. Y hoy sabemos que es algo que no es algo que se practica, ¿verdad? Figuemont, coronésimo, que también lo habla una vez en una serie de cartas cortas, y las cartas cortas en el Nuevo Testamento, pues es esa una de ellas, las cartas, ¿verdad? Figuemont. Y hablando de eso, pero no que esté aprobando, sino que también se va evolucionando, por así decirlo, también la cultura, también el hombre, este, quizás se va poniendo otras cosas también. Pero. Figuemont. Oye, Pablo te dio la clara, que no hay diferencia entre un primo. Claro. Que en este caso, ¿verdad? O sea, que si uno es infiel y el otro es infiel, o sea, ambos van a alcanzar. En ese tiempo, ¿no? Porque otra dispensación también. ¿Ok? Ah. Quien tiene un examen. ¿Por qué nomás es eso? El otro Nazareo. A ver si terminamos, no sé cómo terminamos. The Nazarite thought. Diferente a Nazareno. Diferente a Nazarene. Inglés es Nazarene, Nazarite. Nazareo, Nazareno. Jesús fue Nazareno, no fue Nazareo. ¿Ok? Juan sí fue Nazareo. ¿Ok? Nazareo es uno. Nazareno es otro. Nazareno es de Nazaret. Nazareo es un voto. Es el voto de consagración. ¿Ok? Requisitos para Nazareo eran condiciones de abstenerse de todo el fruto de la vida. No cortarse el cabello y no tocar el cuerpo muerto. Esas son las condiciones para poder entrar en un voto de consagración. Un voto Nazareo. Esto era algo que... Esto era algo que se hacía voluntariamente. Yo le pongo algo como... Hoy en día, ¿qué voto hacemos al Señor? ¿Cómo voto Nazareo? El ayuno. El ayuno. Hacemos un voto ante el Señor. Señor, voy a ayunar. Y cuando ayunamos, hay ciertas cosas que nos tenemos que prohibir. Obviamente, la comida. ¿Verdad? Pues dice el ayuno y dice, oye, ayuno a todas las noches. Pues sí. ¿Cuál era? Y luego rompemos el ayuno con el break the pass. We break the pass. Quebramos el ayuno en el test ayuno. ¿Verdad? Es lo que es, ¿no? En el test ayuno. Quebramos el ayuno. Pero... Pero no es un ayuno de consagración. Que aunque dice el Salmo 127, creo que busquen ahí. 6, 127, versículo 2, en la última parte, que dice, es que va quien da el sueño. O sea, que es un regalo que Dios da. Entonces, sí estamos en un... Estamos en un ayuno, pero no es un ayuno cual está comprado a este. El ayuno... ¿Alguien quiere entrar? O sea, en el ayuno nosotros invocamos... ¿Verdad? Y le hemos tomado diferentes... Cuando hay quienes le ponen el ayuno de Daniel, el ayuno de este, el ayuno del otro. Isaías habla de uno. Y la cosa es que cuando Pablo le dice el ayuno, dice, abstenernos también de estar con su compañero, con su animal. ¿Verdad? De estar uno al otro. Dice, pero no de todos. No que... ¡Ay, Dios! Un mes está ayunando. ¿Verdad? Pues tampoco de tal manera de que hagan otro pecado. ¿Verdad? Entonces parejas cuando ayunen, avisen. ¿Ani? ¿Va a ayunar? Por favor. Ok. Pero tampoco no lo haga que... Puede que no. Sí, ayuno perfecto. No. Este... No, 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 no. La vida nos dice que no. ¿Verdad? Pero sí nos habla, nos habla de eso, de aún de nuestro... Cómo comportarnos en el medio. Eh... Otro... Bendicioso sacerdotal. El número 6, 24, 26. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios va a garantizar su rojo sobre ti. Que tenga de ti misericordia que Dios va hacia su reti, y ponga en ti paz. Número 6. 24 a 26. Esta es la bendición sacerdotal. Una bendición que solamente los sacerdotes daban. Cuando fuimos a Israel, viene un sacerdote y dice, yo soy el atributo de Adón, yo vengo de la dependencia de Adón, así que yo puedo darles esta bendición. Yo lo tomo muy bien y nos bendigo, que te creo, ¿verdad? Dando la bendición sacerdotal. Es algo también que como pasores, uno mucho lo practica en el final del tiempo. Yo lo practico al final de una boda, una bendición sacerdotal. Pero es bueno poder bendecir también a nuestros hijos. Por esta bendición sacerdotal. Así que, de todas las cosas que están memorizando, memoricen esto también. La pristine blessing. Quizá no te invita a que lo hagan decir, te invita a volver a su rostro con agrado, y se pide que alce su rostro sobre su cuerpo. La doxología, en 2 Corintios 13, 14, dice que el Padre te bendiga y te guarde, el Hijo te muestre gracia, que el Padre te dé paz y te bendiga. Así nos vemos ahí, justamente. Segunda de Corintios 13, 14. Y ahí creo que vamos a terminar. Preguntas, comentarios. Hermanos. Gracias. 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 Gracias.